acabas de empezar a jugar al ajedrez y ya sabes mover las piezas pero no consigues ganar una partida eres capaz de cambiar piezas comerle piezas a tu rival pero no sabes cómo dar un jaque mate rápido y limpio en este vídeo vamos a ver algunos de los haques mates o ataques que puedes dar directamente desde la apertura vamos al vídeo técnicamente el mate más rápido que se puede dar en ajedrez lo dan las negras porque porque hay que jugar tan mal tan mal con blancas para que en sólo dos movimientos las negras den a que mate se conoce como el jaque mate del loco y es que las blancas empiezan con f3 o f4 da un poco igual las negras sí que juegan bien e intentan conseguir el centro y aquí las blancas en tan sólo su segundo movimiento deciden jugar c4 y las negras ganan con dama h4 dando jaque mate al rey negro que no se puede mover y ninguna pieza se puede interponer en estas casitas las blancas lo único que han hecho con sus dos movimientos es despejar esta diagonal de aquí verdad con su primer movimiento f3 ya nos están dando una entrada y con su segundo movimiento f4 nos están garantizando que esta diagonal va a estar libre para que la dama de el mate solita este este elemento está diagonal que vamos a llamar la diagonal de la muerte va a ser un elemento muy común en todos estos mates prematuros sobre todo vamos a fijarnos en este punto f2 y en su homólogo para las negras f7 que vamos a llamar el punto más débil de la posición rival muchos de los mates van a estar relacionados con esto el mate del loco no se da nunca en la vida real sin embargo hay un mate muy parecido que todos hemos oído hablar que si se da en la vida real y un montón sobre todo entre los niños que están empezando se llama el jaque mate del pastor y si te interesa saber la historia de este mate podéis verlo en mi primer vídeo de historia del acceder en cualquier caso todos los niños empiezan aprendiendo a dar este mate y lo siguiente que pasa es que aprenden a defenderse de este mate y entonces empiezan a ganar al acceder si vosotros no tenéis nada podéis hacer una cuenta en chess.com en liches y podéis hacer exactamente el mismo camino empezaréis intentando dar este mate se lo daréis a mucha gente de poco nivel y poco a poco os encontraréis a gente que sabe defenderse de este mate todos hemos empezado a jugar al acceder conociendo esto así que si no lo conocéis vamos a ver cómo es esto sí puede darse en una partida seria lo dan las piezas blancas y empiezan con la jugada e4 ya sabemos que conquista el centro y nos abre además dos diagonales para nuestras piezas que puedan salir las negras pueden jugar normal y de hecho nos hacen la jugada más común de esta posición e5 y aquí las blancas que quieren dar un jaque mate muy rápidamente hacen una jugada que no recomiendo a todo el mundo pero que si queremos dar el mate pastor la tenemos que dar dama h5 recordemos que el punto clave va a ser siempre este puntito f7 el punto más débil de la posición negra en este caso y ya con la dama lo estamos amenazando sin embargo esta no es la amenaza obvia lo que es obvio clarísimamente es que nos estamos campando este peón citó de aquí verdad si las negras nos atacas en la dama nos tamparíamos el peón con un jaque molesto y empezamos la partida con un peón arriba así que las negras lo que deberían hacer es defender el peón sacando su caballito y ahora sacamos nuestro alfil desarrollando una pieza atacando también al mismo punto f7 aquí si las negras se equivocan y ya se están diciendo oye esa dama aquí es muy molesta voy a sacar mi otro caballito y atacó a la dama y al peón a la vez se equivocan completamente porque reciben un mate en la casilla f2 han recibido el mate del pastor es importante decir sin embargo que las negras pueden defenderse de esta amenaza podrían por ejemplo hacer la jugadita de 6 atacamos a la dama y bloqueamos esta diagonal evitando que la dama llegue por supuesto a f7 dándonos mate aquí todavía las blancas tendrían una oportunidad de seguir intentando dándonos darnos ese mate del pastor por ejemplo si las blancas retiran su dama a la casilla f3 y nosotros con negras nos equivocamos si queremos desarrollar nuestro alfil aún recibimos el mate pastor en la misma casilla la jugada correcta de las negras aquí sería caballo f6 y ya se acabó por completo todo el ataque de las blancas esto pasa en todas las partidas pero tener mucho cuidado en no recibir el mate del pastor y como os estoy contando uno con blancas y otro con negras volvemos a las negras un mate que aunque sea menos habitual que el anterior yo he sido capaz de darlo en partidas reales en este caso las blancas empiezan con la extraña jugada f4 no es del todo mala se conoce como apertura verde pero puede dar muchísimos problemas porque las blancas voluntariamente están despejando la diagonal de la muerte aquí a mí me gusta continuar con una jugada un tanto especial normal sería que las negras jugase de 5 intentando ir a por el centro sin embargo a mí me gusta jugar e5 verdad por supuesto les estoy regalando el peón pero siempre podría ser las negras así que no va a pasar que las blancas pueden g4 y se dejen el mate del loco que hemos visto antes verdad pero bueno las negras las blancas posiblemente no se equivoquen y digan oye me estás regalando este peón citó me lo voy a comer y yo todavía le me gusta regalarles otro peón citó que las blancas si se comen pues bueno yo me lo como y voy solamente un peón abajo pero yo he desarrollado una pieza y tengo dos piezas preparadas para desarrollarse y el blanco no ha jugado ninguna pieza y ahora ojito que las blancas están muy críticas si decidieran por ejemplo sacar este caballo pues yo voy a dar ahora mismo un mate genial voy a jugar dama h4 mismo elemento que en los mates anteriores estoy dando un jaque pero cuidado no es jaque mate porque por supuesto las blancas se pueden defender usando el peón citó de c que para eso lo han usado no lo han movido antes y ahora pues yo voy a sacrificar o bien el alfil o bien la dama voy a dar un jaque único movimiento comernos la dama y ahora con el alfil voy a dar el mismo mate del loco pero un poquito más elaborado este se llama el mate del gambito from siguiendo con el mismo patrón y esta vez para los jugadores de blancas a los que os guste jugar con peón dama muchas veces os habéis enfrentado a la defensa holandesa verdad y ya vemos que el blanco el negro de nuevo ha querido dañar debilitar esta diagonal ahora hay jugadores de blancas a los que les gusta jugar con su alfil aquí y al negro puede que esto le moleste y entonces intente expulsarnos el alfil no pasa nada nos vamos para atrás nos mantenemos en la misma diagonal y el negro a veces estará muy contento diciendo bueno pues te voy a atrapar el alfil reconocéis el patrón de nuevo esta diagonal se ha quedado sin nada nos gustaría nos encantaría llevar la dama h5 verdad es por eso que aquí el jugador de blancas juega con e4 y ahora qué ocurre pues que si las negras se pasan de golosas y dicen se ha olvidado nos podemos comer este alfil nos llevamos de una un a que mate uno de los mates más bonitos que vamos a ver hoy y rompiendo con este patrón del ataque al punto f7 sale de la defensa caro can una defensa muy respetable por parte de las negras pero en la que cometen un profundo error la defensa caro can ocurre cuando después de 4 nos responden las negras con la jugadita c6 bueno que está pasando las negras no quieren tomar el centro que está pasando bueno pues es que en cuanto nos desarrollamos sacamos un caballo las negras van a jugar de 5 y aquí está así que están interesadas por el centro ahora podemos jugar nosotros de 4 incluso podemos jugar caballo f3 da exactamente igual posiblemente las negras aprovechen para comerse este peroncito y bueno nosotros pues nos lo vamos a comer con el caballo y hemos cambiado un par de peones centrales posiblemente las negras quieran ahora desarrollar su caballo preguntándonos qué queremos hacer con este caballo se lo cambiamos no se lo vamos a cambiar sino que lo vamos a defender con la dama y ahora ojito la posición es buena pero las negras pueden cometer el brutal error de decir bueno yo no quiero que tú me comas los caballos y yo tener que comer por uno de mis peones así que voy a preparar mi otro caballo para recuperarlo del caballo ya que han cometido el peor error porque le vamos a dar un tremendo mate de la coz en el centro del tablero podemos ver el caballo no puede ser comido porque está la dama y el rey no tiene casillas un mate en apenas seis jugadas y mucho más común a que nos hagan la defensa caro can si tenemos las piezas negras es que tengamos que enfrentarnos a la apertura italiana verdad después de 45 caballo f3 caballo c6 y vamos a ver cómo nos hacen alfil de 4 bueno aquí las negras a veces plantean un movimiento que no es el mejor de la posición no nos gusta recordamos mover dos veces la misma pieza en la apertura pero que plantea un interesante gambito verdad parece que nos estamos dejando este peón pero ojito que las blancas si se lo comen están cometiendo un grave error verdad tienen un peón arriba pero también ha movido dos veces la misma pieza en la apertura y ahora tras dama g5 oye pues un ataque interesante estamos atacando dos piezas el caballo y el peón de g2 es posible que aquí las blancas piensen bueno pero yo también estoy atacando dos veces el punto f7 que es el más débil de la posición y como no quiero perder el caballo voy a comer el punto f7 de caballo me zampo otro peón y ojito que te estoy atacando la dama como la torre pero aquí ya las negras tienen muchísima ventaja pueden comerse el peón de g2 han recuperado uno de los dos peones y ahora ten cuidado no te vayas a comer el la torre que yo me voy a comer la torre además con a quemarte verdad no bueno no es a quemarte porque puedes interponer alfil pero bueno con saque y después vas a tener bastantes problemas así que aquí para salvar la torre las blancas dicen yo muevo mi torre a f1 y tú sigues sin poder salvar tu torre pero ahora muchísimo cuidado en las negras siguen zampándose peones y dando otro jaque y ahora el rey no se puede mover y sólo hay dos opciones o bien interponemos la dama y la perdemos con el caballo o tapamos de alfil pero repetimos el mismo patrón de antes un mate de la con caballo f3 y estamos dando mate el alfil está clavado y en sólo siete jugadas de las negras han dado mal y terminamos el vídeo con un patrón de mate un poco diferente esta vez lo dan de nuevo las piezas negras y surge tras peón de dama y de 4 en 5 el gambito en un gamito bastante especulativo pero del que pueden salir muchísimas trampas de apertura como la que vamos a ver las blancas aceptan el gambito y las negras quieren recuperar el peón desarrollando su dama a e7 las blancas continúan desarrollando sus piezas y defendiendo el peón y bueno las negras continúan atacándolo con el caballo parece que vamos a recuperar este peón a no ser que las blancas lo defiendan sacando el alfil pero mucho cuidadito que ahora la dama sale y nos da un jaque ahora es verdad que las blancas no tienen ningún problema pueden por ejemplo retroceder el alfil ganando otro tiempo más pero las negras ahora sí que sí van a recuperar su peón citó de nuevo están atacando dos veces este peón y además están atacando por el otro lado están atacando a la torre la manera de defender ambas amenazas la buena sería por supuesto sacar el caballo a hace tres el caballo está defendido bloquea el camino de la dama y la dama defiende a la torre pero muchos de vosotros habréis pensado que movemos el alfil el alfil está protegido y además la dama pues ya está la torre está defendida y el peón está defendido pero esto sería un grandísimo error porque ahora las negras van a sacar su alfil a b4 y nuestro alfil no se puede comer la dama y además está completamente clavado al rey lo que sí podríamos hacer es por ejemplo intentar comerlo sacar la dama para evitar que esté clavado verdad ahora seguimos amenazando pero ahora nos comemos el alfil hay que comer de dama bueno habría que comer perdón de caballo pero si come de dama para evitar que nos coman la torre y de nuevo defender recibimos un jaque mate en la última fila y hasta aquí el vídeo de hoy cuál ha sido el mate más rápido que os han dado a vosotros o que habéis dado vosotros yo reconozco que el de la apertura italiana lo he recibido y vosotros nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y